Como turista no, pero como rescatante sí lo haría. Pues, digamos, para al menos saber cuál es la situación que ellos están pasando en este momento. Ponerme, digamos, en los zapatos de ellos cómo están pasando. ¿Pero visitarías tu locos ecuatorianos como turista? Pues, no sé, dependería de cómo estaría la situación allá, o sea, si va a seguir habiendo, creo que de pronto no. Hay sectores, de acuerdo a lo que se describe, que sí es posible hacerlo. Y por ayuda y todo, yo creo que hay que reactivarlo, sí lo haría. Sería alguna forma de reactivar la economía, apoyarles de alguna manera, tal vez yendo, aprovechando sectores que todavía están y es posible hacer turismo. Para serles sinceros, en esta temporada no, 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 bastante difícil sería. ¿Cuál es el motivo? Siempre es un medio cobarde realmente en la vida. Ante estas circunstancias dejaría que pase un tiempito y se me iría, porque la costa es muy bonita. Pues, claro, pues si hay la posibilidad, sí visitaría. Porque pues, si, 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 si que pudiera dar unos dólares, en fin, en comprar cosas, todo, pues sería algo bueno. Brindar apoyo a los damnificados, sí, sí podríamos estar visitando. Porque amamos a nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!